Hoy cerramos el año civil con la solemnidad de la Sagrada Familia. Esta es una fiesta reciente, tiene poco más de un siglo de existencia. Fue establecida por el Papa León XIII para dar a las familias cristianas un modelo evangélico de vida. El ejemplo de la familia de Nazaret nos mueve hoy a vivir de una manera diferente. Como una sola familia cristiana, unidos a la familia de Nazaret, nos disponemos a celebrar esta misa comenzando con el canto de entrada, todos de pie. La familia, Señor, hoy venimos a ti. Escucha el grito de tu pueblo y en su voz. Poco tenemos que ofrecer sufrimiento y dolor. Mucho tenemos que pedir, mucho, Señor. Poco tenemos que ofrecer sufrimiento y dolor. Mucho tenemos que pedir, mucho, Señor. Poco tenemos que ofrecer sufrimiento y dolor. �. Tú nos... Poco tenemos que ofrecer sufrimiento y dolor. La otra memoria que劵… Al inicio de esta Eucaristía vaya para toda la familia boliviana, especialmente la católica que está reunida alrededor de la televisión y otros medios o redes sociales para celebrar la solemnidad, la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Así que reciban todos un cordial saludo de bienvenida a esta celebración. Y recordando que un día fuimos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad y nuestra familia es imagen de la familia de la Trinidad y manifestada en la familia de Nazaret, pues hagamos la señal de la cruz diciendo todos con alegría, con entusiasmo y con gratitud por este don de la salvación. Digamos, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos a Dios que nos reúne en la familia de Jesús y que su amor de Padre esté constantemente con ustedes. Y con tu Espíritu. Cada uno de nosotros hemos nacido en una familia que nos ha dado el pan, el vestido y sobre todo el cariño que la persona humana necesita para vivir. Pero muchas veces no sabemos responder al cariño de nuestros padres con comprensión. Por eso, al empezar la celebración, reconocemos nuestros fallos, nuestras faltas y pecados, nuestros errores, y pedimos perdón para profundizar la vida y la vivencia familiar. Porque en nuestra vida de familia, en ocasiones, solo nos podemos dejar llevar interés y pedimos más de lo que de verdad necesitamos. Porque en nuestro comportamiento como miembros de una familia, casi siempre falta el diálogo y la comprensión a la hora de resolver los problemas familiares. Cristo, 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 Cristo en piedad. Porque existen familias que se encierran en sí mismas y no quieren saber nada de los demás, ni siquiera de las que viven en la misma escalera o en el mismo barrio. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Y Dios Todopoderoso, rico en bondad, misericordia y ternura, Tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Y en este tiempo de Navidad cantemos con alegría y entusiasmo el canto de gloria Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Te alabamos Señor, te bendecimos Te adoramos Padre, Dios y Rey celestial Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria en el cielo, gloria en la tierra Tu solo Santo y Señor, tu Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Oremos Dios y Padre nuestro, que en la Sagrada Familia Nos ofreces un verdadero modelo de vida Concédenos, que imitando en nuestros hogares Las virtudes y unidos por el amor Podamos llegar todos juntos Y avanzar a los premios eternos En la casa del Padre Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Liturgia de la Palabra Primera lectura El libro del Eclesiástico, en el pasaje de hoy Habla de las relaciones entre hijos y padres El que honra a sus padres, dice el sabio Recibe una serie de beneficios Expía sus pecados Acumula tesoros Se llena de alegría Y cuando ora Es escuchado por Dios Que además Le concede Larga vida Lectura del libro del Eclesiástico Lectura del libro del Eclesiástico El que honra a su padre Espía sus pecados Y el que respeta a su madre Es como quien acumula un tesoro El que honra a su padre Encontrará alegría en sus hijos Y cuando ore Será escuchado El que respeta a su padre Tendrá larga vida Y el que obedece al Señor Da tranquilidad a su madre El que teme al Señor Honra a su padre Y sirve como a sus dueños A quienes le dieron la vida La ayuda prestada a un padre No caerá en el olvido Y te servirá de reparación Por tus pecados Cuando estés en la aflicción El Señor se acordará de ti Y se disolverán tus pecados Como la escarcha con el calor El que abandona a su padre Es como un blasfemo Y el que irrita a su madre Es maldecido por el Señor Hijo mío Realiza tus obras con modestia Y serás amado Por los que agradan a Dios Palabra de Dios De la palabra a nuestro Señor Del Salmo participamos respondiendo El Señor nuestro Dios Es fiel a su alianza El Señor nuestro Dios Es fiel a su alianza Den gracias al Señor Invoquen su nombre Hagan conocer entre los pueblos Sus proezas Canten al Señor Con instrumentos musicales Pregonen todas sus maravillas El Señor nuestro Dios Es fiel a su alianza Gloríense en su santo nombre Alégrense los que buscan al Señor Recurran al Señor y a su poder Busquen constantemente su rostro El Señor nuestro Dios Es fiel a su alianza Recuerden las maravillas que él obró Sus portentos y los juicios de su boca Descendientes de Abraham, su servidor Hijos de Jacob, su elegido El Señor nuestro Dios Es fiel a su alianza Él se acuerda eternamente de su alianza De la palabra que dio por mil generaciones Del pacto que siguió con Abraham Del juramento que hizo a Isaac El Señor nuestro Dios Es fiel a su alianza Segunda lectura En la carta que escribe Pablo A la comunidad de Colosas En Frigia, actual Turquía Les presenta un programa ideal De vida comunitaria Y una ejemplificación En el ámbito de la familia Las relaciones entre marido y mujer Entre padres e hijos Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Colosas Hermanos Como elegido de Dios Sus santos y amados Revístanse de sentimientos Los cristianos de profundo compromiso Con pasión Practiquen la benevolencia La humildad La dulzura La paciencia Sopórtense los unos a los otros Y perdónense mutuamente Siempre que alguien tenga motivo de queja Contra otro El Señor El Señor los ha perdonado El Señor los ha perdonado Hagan ustedes lo mismo Sobre todo Revístanse del amor Que es el vínculo de la perfección Que la paz de Cristo Reine en sus corazones Esa paz a la que han sido llamados Porque formamos un solo cuerpo Y vivan en acción de gracias Que la palabra de Cristo Habiten ustedes Con toda su riqueza Instruyanse en la verdadera sabiduría Corrigiéndose los unos a los otros Canten a Dios con gratitud Y de todo corazón Salmos, himnos y cantos inspirados Todo lo que puedan decir o realizar Háganlo siempre en nombre del Señor Jesús Dando gracias por él a Dios Padre Mujeres Respeten a su marido Como responde a los discípulos del Señor Maridos Amen a su mujer Y no le amarguen la vida Hijos Obedezcan siempre a sus padres Porque esto es agradable al Señor Padres No exasperen a sus hijos Para que ellos no se desanimen Palabra de Dios Y alabamos Evangelio El Evangelio de San Lucas Nos propone a la familia de Nazaret Como ejemplo Cumpliendo la ley judía La significativa escena De la presentación de Jesús en el templo Que los orientales Que los orientales llaman El encuentro Es un episodio lleno de simbolismo Y viene Jesucristo con sus luces de cristal Alumbrando a todo el mundo como un rayo celestial Alumbrando a todo el mundo como un rayo celestial Aleluya 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 En el día de Navidad Aleluya Aleluya En el día de Navidad Después de haber hablado a nuestros padres por medio de los profetas En este tiempo final Dios nos habló por medio de su Hijo Del árbol Nació la rama De la rama De la flor De la flor Nació María De María El Redentor De la flor Nació María De María El Redentor Aleluya Aleluya En el día de Navidad Aleluya 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 En el día de Navidad El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a mi Señor Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés Para la purificación Llevaron al niño a Jerusalén Para presentarlo al Señor Como está escrito en la ley Todo varón primogénito será consagrado al Señor También debían ofrecer en sacrificio Un par de tórtolas o de pichones de paloma Como ordena la ley del Señor Vivía entonces en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Que era justo y piadoso Y esperaba el consuelo de Israel El Espíritu Santo estaba en él Y le había revelado que no moriría Antes de ver al decías del Señor Conducido por el mismo Espíritu Fue al templo Y cuando los padres de Jesús Llevaron al niño para cumplir con él Las prescripciones de la ley Simeón lo tomó en sus brazos Y alabó a Dios diciendo Ahora Señor puedes dejar Que tu servidor muera en paz Como lo has prometido Porque mis ojos han visto la salvación Que preparaste delante de todos los pueblos Luz para iluminar a las naciones paganas Y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre estaban admirados Por lo que oían decir de él Simeón después de haberlos bendecido Dijo a María la madre Este niño será causa de caída Y de elevación para muchos en Israel Será signo de contradicción Y a ti misma una espada Te atravesará el corazón Así se manifestarán claramente Los pensamientos íntimos de muchos Había también allí una profetisa llamada Ana Hija de Fanuel De la familia de Acer Mujer ya entrada en años Que casada en su juventud Había vivido siete años con su marido Desde entonces había permanecido viuda Y tenía ochenta y cuatro años No se apartaba del templo sirviendo a Dios día y noche Con ayunos y oraciones Se presentó en ese mismo momento Y se puso a dar gracias a Dios Y hablaba acerca del niño A todos los que le esperaban La redención de Jerusalén Después cumplido todo lo que ordenaba La ley del Señor Volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea El niño iba creciendo y se fortalecía Lleno de sabiduría y de gracia Y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Amor De la flor nació María De María el Redentor De la flor nació María De María el Redentor Aleluya, aleluya En el día de Navidad Aleluya, aleluya En el día de Navidad Tomen asiento queridos hermanos y hermanas La celebración litúrgica de este domingo 27 de diciembre Nos invita a volver nuestra mirada A la ciudad de Galilea Llamada Nazaret Para contemplar la sagrada familia De Jesús, María y José Como modelo de vida Para las familias De este siglo XXI La palabra de Dios Que ha sido proclamada Y acogida con fe En nuestros corazones Nos presenta Un modelo de convivencia familiar Un programa para las relaciones familiares Y una brújula orientadora Que nos lleva al cumplimiento De la ley de Dios Y a la aceptación del plan Trazado por él Para nuestras familias Nazaret Es el lugar Donde Jesús crecía En sabiduría y gracia Delante de Dios Y de los hombres En obediencia y libertad Manifestando su cariño Amor y respeto A María y José También Era notoria La admiración De sus habitantes Por María y José Modelos de vida familiar Según el plan de Dios Trazado para ellos En la historia De la salvación José José Hombre justo Servidor Fiel y prudente Esposo de María Llamado por Dios Para cuidar Del niño Jesús Y haciendo las veces De padre Fue puesto Al frente De la familia María Es la alegría Del hogar De Nazaret La virgen Del sí Que esperó Al salvador Con amor Inefable De madre Convirtiéndose En la primera Discípula Y misionera Del concebido Por obra Del Espíritu Santo Mujer Servidora Y atenta A todas Las necesidades De la comunidad Madre Que ora Y escucha Modelo De amor Y de acogida Y recordemos En este día Que la familia Es el núcleo Fundamental De nuestra sociedad Y el Estado Está obligado A protegerla Y defenderla Con políticas De Estado Y que no estén Al arbitrio De los gobiernos De turno Es urgente Promover La cultura De la vida Y rechazar Toda acción Que lleva A la muerte Como el aborto O la eutanasia Porque Bolivia Cree En un Dios Que es El Dios De la vida Además La familia Es considerada Como una comunidad De fe De vida Y de amor Que pide Un espacio Para el desarrollo Integral De todos Sus miembros Además La familia Es la primera Escuela De valores Y virtudes Para sus hijos Educadores Y formadores De su personalidad Que como Hemos escuchado Deben revestirse De sentimientos De misericordia Entrañable Bondad Humildad La dulzura Comprensión De perdón De amor De gratitud De respeto Y de tolerancia Y no olvidemos La atinada afirmación Cuando se habla De la familia Como iglesia Doméstica Donde se aprende A orar Leer Y meditar La palabra De Dios A participar En las celebraciones Litúrgicas Y cultivar La solidaridad Y como Hemos escuchado En el Santo Evangelio La familia Tiene que ser Luz A ejemplo De Cristo Luz De las naciones Para iluminar Todas las fases De la vida Familiar Y la palabra El Emmanuel Que puso Su casa Entre nosotros Quiere caminar Junto a nuestras Familias Hacer de ella El templo De su morada Y ayudarnos A estabilizar El amor Y la fidelidad El perdón Y la reconciliación Y dialogando En los hogares Encontrar La paz Y la serenidad Que todos Anhelamos Sin duda Lo que acabamos De escuchar Sobre la familia Y que debemos Recordar Aunque suene A una utopía Es importante Tener La claridad Sobre el tema Para defender La familia Hoy Y siempre Y como hemos Escuchado Si queremos Tener Una sociedad A imagen También De lo que Nosotros Anhelamos Y soñamos No olvidemos De llevar Adelante Estas cuatro O cinco Ideas Que me parecen Fundamentales Sobre la familia Y que Viene bien Como resumen Para este domingo En que va a ser Un domingo Más familiar Reunidos En el hogar Recuerden Papás Mamás E hijos Ustedes Son El núcleo Fundamental De la sociedad La sociedad Se fundamenta En la familia Y la familia Es fruto Del amor Del amor Entre un hombre Y una mujer Que llamamos Matrimonio Y la iglesia No favorece A nivel Eclesial Las uniones Civiles Aunque En ciertas Circunstancias Sean necesarias Para Lo que se llaman Hoy día Nuevas Nuevo estilo De familia Pero nunca Podrá ser Una unión Civil Llamado Matrimonio Y tenemos Las virtudes Fundamentales Teologales Para relacionarnos Con Dios Nuestro Padre Y esto Nos recuerda La familia Que es comunidad La fe Recibida En el bautismo Y por eso Los padres Se convierten En los primeros Educadores De la fe De sus hijos Y deben Exigir Al gobierno Ese derecho Que tienen De elegir La educación Religiosa Para sus hijos Y sobre todo Nos recuerda Que la vida Es sagrada La vida Es un don De Dios Fruto De un acto De amor Entre Hombre Y mujer Que nos dieron La vida Y Se dice También Que los niños Los adolescentes Aprenden Lo que ven Por eso No se olviden De remarcar Que la primera escuela De valores Y virtudes Es la familia Y esto Es un desafío También Para los padres Para los Progenitores Porque no pueden Dar Aquello que no tienen No pueden enseñar Aquello que no saben Y es también Un tiempo De tomar Conciencia De una Formación De las familias Porque La vida Cambia Los problemas Cada día Son distintos Y tenemos Que saber Darle Una Respuesta Y le decíamos Que La familia Se convierte Pues En una iglesia En una capilla Como esta Donde se alaba Se bendice Se ora Se da gracias A Dios Se hace la oración De intercesión Se pide perdón Y se vive La verdadera fe En estos Pequeños Núcleos Familiares Sin Añorar Diciendo Es que no nos atienden La iglesia Es masiva No La iglesia También quiere Que se formen Estas pequeñas Comunidades Eclesiales Iglesias Domésticas Para vivir La fe Y que lindo Que pensemos Que la familia Debe convertirse En un verdadero Templo Porque son Presencia De Dios Y son testigos La familia Los esposos Del amor Que Dios Tiene Con su pueblo De la alianza Que hizo Ya de Dios Con su pueblo Y por eso Que la familia Se convierta Ese templo De morada Donde iluminados Por el Espíritu Santo Y guiados Por él Viven Y testimonian A ese Cristo Que es luz Para las naciones Y queridas familias Que nos están Escuchando Y que nos siguen Por televisión Desde la capilla De la Virgen De Guadalupe De la capital Del estado Plurinacional Sucre Nosotros los pastores Los obispos Le expresamos Nuestra cercanía Nuestro cariño Junto con nuestras oraciones Para que toda familia Sea bendecida Por Dios Y que Como dice Aquella famosa canción Que los padres Imiten A San José Las madres A la Virgen María Y los hijos Y adolescentes Al joven Jesús De Nazaret Muchas felicidades En este día Y no se cansen Porque a pesar De las dificultades A pesar de las penas En la vida familiar Hay muchas alegrías Porque El Emmanuel Nacido De la Virgen María Está en medio De su pueblo Y camina Con nosotros Amén Nos ponemos de pie Y recordando Que un día Fuimos bautizados En el nombre De la Santísima Trinidad Y como educadores De la fe De sus hijos Cantemos Cantemos Y proclamemos La fe recibida En el bautismo Creo Señor Pero aumenta Mi fe Creo Señor Pero aumenta Mi fe Todos Creo En Dios Padre Todopoderoso Creo Señor Pero aumenta Mi fe Creo Creo Señor Creo En mi fe Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió A los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo Señor Pero aumenta Mi fe Creo Señor Pero aumenta Mi fe Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Creo Señor Pero aumenta Mi fe Y con mucha gratitud Hacia Dios Padre Repitamos todos Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia Que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos en profesar En Jesucristo nuestro Señor En Jesucristo nuestro Señor Y a Jesús que ha vivido con la sencillez de Nazaret Elevemos nuestras oraciones Y a cada invocación vamos a responder cantando Señor Jesús Que amas la vida Escúchanos 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 Por la Santa Iglesia, para que en su interior y en las relaciones con el mundo, manifieste el rostro de verdadera familia de Dios, que acoge, perdona y ama. Oremos. Señor Jesús, que amas la vida, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Ricardo, su auxiliar Adolfo, por Monseñor Jesús Juárez, obispo emérito de Sucre, responsable de la pastoral familiar de Bolivia, y por todos los sacerdotes, para que no tengan miedo de anunciar el Evangelio de la Vida, la defensa de la relación matrimonial, la defensa de los niños, ancianos y discapacitados, haciendo de la Iglesia una familia de familias. Oremos. Señor Jesús, que amas la vida, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que lleven adelante leyes y políticas públicas, que defiendan a la familia de los ataques de aquellas ideologías, que intentan destruirla, dando al pueblo una vida digna. Oremos. Señor Jesús, que amas la vida, escúchanos. Por las familias rotas por la discordia y la incomprensión, por las que viven en situaciones de pobreza, por las que experimentan la enfermedad en seres queridos, que han tenido que confrontar o aún enfrentan el duelo y la desesperación a causa del COVID-19, para que toda situación de precariedad y dolor pueda ser iluminada por la luz de la fe y encuentren en nosotros la atención y solidaridad que necesitan. Oremos. Señor Jesús, que amas la vida, escúchanos. Por las familias que día a día se esfuerzan en ser escuela de humanidad, en crecer en el amor fiel, en el perdón, el diálogo, la generosidad y la paciencia, para que unidas cada día en la oración y en la eucaristía, sigan siendo motivo de esperanza y alegría para el mundo. Oremos. Señor Jesús, que amas la vida, escúchanos. Por las familias de todos los aquí presentes y aquellas familias que están recibiendo esta eucaristía en el seno de su hogar a través de los medios de comunicación, para que tomemos de modelo a la familia de Nazaret y aprendamos a vivir unidos y transmitir valores humanos y cristianos a las nuevas generaciones. Oremos. Señor Jesús, que amas la vida, escúchanos. Y escúchanos, Padre de bondad, por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ofertório. Te presentamos, Señor, este pan y vino que se convertirán en tu cuerpo y sangre. Con ellos te ofrecemos nuestros deseos de paz y amor para las familias del mundo Que esta Eucaristía nos haga más felices Que nos acerquemos a tu Hijo con la misma esperanza y alegría Que los pastores que le vieron por primera vez en Belén Pisa, pisa, pastorcillo, pisa, pisa con valor Tomaremos vino dulce en la vida del Señor Tomaremos vino dulce en la vida del Señor ¡Oh, viva María! ¡Eh, viva San José! ¡Oh, viva el que nació! A besores de la noche, un año nos despertó Con su canto tan alegre, diciendo que esto nació Con su canto tan alegre, diciendo que esto nació ¡Oh, viva María! ¡Eh, viva San José! ¡Oh, viva el que nació! Por allí pasó María, como un rayo de cristal Alumbrando a todo el mundo, con el Padre Celestial Alumbrando a todo el mundo, con el Padre Celestial ¡Oh, viva María! ¡Eh, viva San José! ¡Oh, viva el que nació! Oremos, hermanos, para que llevando al altar Los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor, señores, hermanos, este sacrificio Para la paz y la paz de nuestro mundo Para la paz y la paz de nuestra iglesia Te ofrecemos, Padre, el sacrificio de la reconciliación Y por la intercesión de la Virgen María y de San José Te pedimos que edifiquen nuestras familias Sobre el fundamento de tu gracia y de tu paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Date gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Por Él hoy resplandece ante el mundo El maravilloso intercambio que nos salva Pues al revestirse tu Hijo De nuestra fácil condición No sólo confiere dignidad eterna A la naturaleza humana Sino que por esta unión admirable Nos hace a nosotros eternos Por eso unidos a los coros angélicos Que que aclamamos llenos de alegría Santo Dios de los cielos Santo, Santo Dios Dios de todo el universo Santo es el Señor Dios de todo el universo Santo es el Señor Colmamos los cielos Y la tierra también De tu gloria soberana Oh, sana Señor De tu gloria soberana Oh, sana Señor Santo Dios de los cielos Santo, Santo Dios Dios de todo el universo Santo es el Señor Dios de todo el universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo nuestro Señor Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Del Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su medida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo Espíritu Que nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y los mártires San José su Esposo Santa Madre Nasa de Ignacia Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos en obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A mi hermano Ricardo A su obispo de esta iglesia de Sucre Su auxiliar Adolfo A mi indigno servidor tuyo Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia En el día santo en que la Virgen María Dio a luz al Salvador del mundo Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos vivieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Y llenos de alegría por ser la familia de los hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles y nos dices también a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia aquí reunida, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y nos preparamos para recibir la comunión cantando el Cordero de Dios. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Cristo del Señor Este es Cristo del Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices ustedes los invitados a la mesa del Señor. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Panto Panto A ver en ese niño, a ver en ese niño, la gloria de él, la gloria de él, la gloria de él, ese precioso niño, yo me muero por él, sus ojitos me encantan, su boquita también. El Padre lo acaricia, la madre mire en él, y los dos extasiados contemplarán aquel ser, contemplarán aquel ser. A ver, vamos pastores, vamos, vamos a ver en ese niño, la gloria de él, la gloria de él, a ver en ese niño, la gloria de él, la gloria de él. Es tan bello el chiquito, que nunca podrán ser, que es un belleza con pie, ni el lápiz ni el pincel. Pues al eterno Padre, con inmenso poder, hizo que el hijo suena, inmenso como él, inmenso como él. Vamos pastores, vamos pastores, vamos, vamos a ver en ese niño, la gloria de él, la gloria de él, la gloria de él. Y yo pobre pastorcito, a niño le diré, no da buena aventura, eso no podré hacer. La gloria de él, 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 la gloria de él. La gloria es el rey, la gloria es el rey. Padre bueno, alimentados por esos divinos sacramentos, concédenos imitar constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia para que después de las pruebas de esta vida podamos gozar siempre de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y al concluir esta Eucaristía reciban esta bendición para todas las familias de nuestra querida Bolivia. Te bendecimos Padre porque tu Hijo al hacerse hombre compartió la vida de familia y conoció sus preocupaciones y alegrías. Te suplicamos ahora Señor que bendigas estas familias, guárdalas y protégelas para que fortalecidas con tu gracia, gocen de prosperidad, vivan en concordia y como iglesia doméstica sean en el mundo testigos de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Y Señor Jesús que viviste en el hogar de Nazaret, permanezca siempre con sus familias, las guarde de todo mal y las conceda que tengan un mismo pensar y un mismo sentir. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe a hoy y siempre. Y ponemos nuestras familias bajo la protección de la Santísima Virgen de Guadalupe diciendo todos juntos. Dios te salve a la vida de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y bendito es el productor de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Jesús, gloria a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con mucha alegría digamos todos, que viva la familia de Nazaret, que vivan nuestras familias, muchas felicidades y buen domingo en familia. Báilen en la paz del Señor. Gracias a Dios. Y los pastores me adoran con mucho fervor, cantan las aves alborosadas, saludando al niño Dios. Y los pastores me adoran con mucho fervor. Gloria a Jesús, gloria a María y San José. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a María y San José. Niño bendito, mi amor, por siempre te daré. Noche bendita, noche gozosa, noche de la Navidad. Dios se hace hombre y nace en un pobre corazón.